En diversas ocasiones, las asociaciones de personas con discapacidad han hecho un llamado a las autoridades para fortalecer el rubro de la accesibilidad urbana. Hoy, este llamado ha cambiado del papel a la acción, ya que al salir a las calles, visibilizan que los municipios en México presentan un rezago en la atención a este sector. Tan solo con el desplazamiento, las personas, la ciudadanía y las autoridades se dan cuenta de las barreras físicas y arquitectónicas a las que nos enfrentamos. Este llamado es aún más notorio en los municipios donde no están preparados para el turismo inclusivo. Y los metemos en apuros porque empiezan a buscar habitaciones donde una silla de ruedas puede entrar, que no tenga escalones, que no tenga una puerta amplia. Entonces dicen, es necesario hacer habitaciones también para ellos. En el caso de Tuxpan, la Asociación Unidos por la Discapacidad impulsa el programa de promoción de recreación, contando con el apoyo de algunos lugares que poco a poco se han ido adaptando a estos requerimientos, aunque hay puntos que necesitan ser atendidos. Los que buscaron lonas que lleguen a la playa, extender lonas movibles para que personas que hicieron redes, bastones y muletas puedan tener el derecho de ingresar a la playa. El turismo inclusivo engloba todas las características, condiciones y servicios que debe tener cualquier lugar o establecimiento turístico para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho de disfrutar del esparcimiento y la recreación. Pero antes de llegar a esto, las autoridades también deben invertir en la accesibilidad urbana y los prestadores de servicios turísticos y comerciales en tener mínimo una persona con capacitación en lenguaje de señas y otros protocolos que pese a existir, pocos se aplican. Para Meganoticias, Adriana Calao.